¿Tu pelo tiene caspa? Prueba Fructis de Laboratorios Garnier, el primer champú anticaspa con concentrado de activo de frutas. El Anticaspa Fructis elimina la caspa desde el séptimo día, sin agredir el cuero cabelludo. El cabello brilla con toda su fuerza. Champú Anticaspa Fructis con la garantía de Laboratorios Garnier. En Wall Street Institute está a punto de estallar la bomba. Ahora te ahorrarás 60.000 pesetas en tu curso de inglés. Recuerda, hoy miércoles 20, último día. No te lo pierdas, llama al 900 40 40 50. Wall Street Institute. Los fuegos artificiales dejan centenares de heridos cada año. Tiene 35 años, pesa 240 kilos y hace una vida casi normal. Liborio en el Campeonato de Europa de Camiones. Bien. Inés Ballester y Liborio García presentan Ver para Creer. Esta noche a las once y media en Antena 3. Por mucho que otros bajen sus tarifas, con Yastel tu factura siempre será más baja. Llama al 1567 y te lo demostramos. Yastel. Esto es potencia. La potencia de la nueva Duracel Ultra. La pila alcalina más potente del mundo. La potencia que te da más disparos, más música y un funcionamiento ultra allí donde la uses. Nueva Duracel Ultra. Potencia Duracel. Vive más. Descubre la nueva Futur E. Tienes una piel preciosa. Y la mantendré así mucho tiempo. Con Plenitud Futur E. La hidratante que aporta una dosis diaria de vitamina E pura. El más potente protector de juventud conocido. Y que ahora además incorpora un filtro patentado por L'Oreal que bloquea los rayos UVA. En una semana con Futur E mi piel se alisa, resplandece y ahora está mucho más protegida. Nueva Plenitud Futur E de L'Oreal con filtro UVA. ¿Por qué L'Oreal? Porque yo lo valgo. Puedo estarme toda una mañana eligiendo el color de las paredes. O toda una tarde preparando el pastel de cumpleaños de Javier. O toda una noche con mis amigas del colegio. Lo que no soporto es que un resfriado lo pastillete. Así que cuando me enteré de que había algo nuevo para los síntomas del resfriado, le dije, ¡qué bien! Aspirina Complex. La echas al agua y lista. Y así puedo volver a dedicarme a lo que yo quiera. Aspirina Complex. Un nuevo producto para los síntomas del resfriado. Lea las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Cuando necesites secar, olvida tu vieja valleta y prueba Seca Max. De Spontex. Es nueva. Y seca. Max. Seca. Max. Seca Max. De Spontex. Y también Fregona Seca Max. Fregar y pisar. Más de un millón de transacciones se realizan diariamente en nuestra red de telecomunicaciones. Con nuestros clientes no puede haber fallos. Por eso elegimos Telefónica. Con Telefónica no hay riesgos. Telefónica. ¿Quién si no? Maybelline New York te presenta las pestañas más curvadas y seductoras. Nueva máscara Wonderpour. Su cepillo curvo activador envuelve y curva. Su fórmula elástica fija para unas pestañas ultracurvadas. Nuevo Wonderpour de Maybelline New York. ¡Ay, Maybelline! En Alerta 112, toda la información sobre el asesinato de María del Mar. Un estremecedor suceso que ha conmocionado a la opinión pública. Lo ha dejado y a partir de ahí, al día siguiente, una amenaza tras otra. Alerta 112. El jueves por la noche después de manos a la obra en Antena 3. Dos por uno, dos. Acércate a Telepizza. Ahora con tu Telepizza preferida te llevas otra gratis los siete días de la semana. Telepizza. El secreto está en la masa. Nada volverá a ser igual. Con la nueva programación de Gran Vía no querrás moverte del sofá. Y lo mejor de la Champions League. Gran Vía, cambiarás de vida antes que de ganar. Cuidarte es preocuparte de ti mismo. Buscar el equilibrio. Mantenerte en forma. Y por supuesto, escoger uno de los coches más seguros de su categoría. Renault Megane. Cuídate. Ven con nosotros. Antena 3. Vívela. ¿Qué hay del pueblo? Sigue teniendo al zorro. El legendario zorro. Ya está aquí el héroe que luchará por lograr la paz y la justicia. No está mal. Vive las emocionantes aventuras del legendario héroe. Nada mal. La máscara del zorro. En vídeo y DVD. ¿Cuándo te hiciste la última depilación? Ya ni me acuerdo. Hace tanto tiempo. Corporación de Armoestética. Porque lo último en depilación es olvidarse de ella. No entiendo por qué en algunas marcas la lista de opciones es más larga que la de equipamiento de serie. No entiendo por qué en algunas marcas la lista de opciones es más larga que la de equipamiento de la de equipamiento. No entiendo por qué en algunas marcas la lista de opciones es más larga que la de equipamiento de la de equipamiento. Asocia la vitamina C pura, renovadora de la luminosidad y el retinol puro, reparador de arrugas. Retice de Vichy, la nueva fuerza correctora del envejecimiento. Resultados visibles en 15 días. Vichy, la salud también está en la piel. Conocer la verdad. Marta es adoptada. Puede cambiar tu vida. Quiero que me digas quiénes son mis padres. Marta, hija. No te acerques a mí. Descubre nuevas emociones. Miriam, me gusta mucho. Estoy loco por ella. Gordita. ¡Mirme! En Compañeros. Esta noche a las 10 en Antena 3. Nuevo Nissan Primera. Faros de Xenon. Cambio Hipertronic. Y cinco años de garantía. Nuevo Nissan Primera. Infinitamente coche. Disculpe, joven. Me he hecho una mano. Miriam, señora. Muy bien. Gracias, majete. A partir de este domingo no pierdas de vista tu ABC porque puede valer medio millón de pesetas. Ahora los domingos ABC te regala 50 pesetas de un número exclusivo de la lotería de Navidad. ¡Corre que vuelan! Antena 3.